Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos allá con uno de la serie de Mi Hogar Mejor y vamos a dedicárselo al cuarto de costura. Bienvenidos un día más a vídeos de la serie de Mi Hogar Mejor, donde hacemos un montón de cosas y os damos un montón de tips para la mejora del hogar. En el vídeo de hoy vamos a dedicárselo al taller de costura y os voy a dar dos tips súper chulos para que tengáis organizados los colgadores y los cables. Si queréis consultar más vídeos de mejora del hogar, os dejo aquí abajo el usuario de Mi Hogar Mejor y también podéis consultarlos en su web mihogarmejor.com y en el hashtag soy mihogarmejor. En la primera parte del vídeo vamos a colocar dos tipos diferentes de almacenaje sin taladro. Este de aquí, aunque veis que son para servilletas de la cocina, los vamos a usar para washi tape y ya veréis qué chulo queda. Este otro, que es de color blanco, de plástico y que es adhesivo y se pega directamente en la pared, lo vamos a customizar con unos charms muy chulos. Para customizar estos colgadores he cogido un montón de charms que me encantan. Este, por ejemplo, es una tacita de café, pero tengo también alguna frutita y alguna cosita también relacionada con la costura. Y lo que voy a hacer es que con un pegamento extra fuerte, en este caso es un pegamento de la marca Uhu, vamos a colocarlos en la parte superior del colgador, con lo que aparte de hacernos de colgador, nos va a decorar nuestro cuarto de costura. Este adhesivo es el Uhu Booster y es extra, extra fuerte. Además, lleva una lucecita que hace que el pegamento se seque y entonces pegue un montón. Hasta que la lucecita no hace la función sobre el pegamento, no seca. Por lo tanto, podemos moverlo tanto como queramos hasta que esté bien colocado y luego aplicarle la luz para secarlo del todo. Ahora lo veremos. En la segunda parte del vídeo vamos a colocar una base múltiple que nos va a colocar todos los cables que tenemos por el cuarto de costura. Máquinas de costura, cargador de teléfono móvil, la plancha y todo lo demás. Tiene 5 tomas diferentes y además tiene 2 tomas USB, con lo que el cargador del móvil puede ir directamente en la misma regleta. Además, estéticamente es bastante chula porque es de color blanco y toda la parte de arriba es de aluminio. Y aquí tenemos el botón de on y off. Y luego, por otro lado, tiene un cable de un metro y medio, por lo tanto, puede llegar hasta cualquier enchufe para que tengamos lo que es la máquina de coser y todo lo demás en el sitio donde realmente queramos tenerlo. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar decorando los colgadores. Bueno, vamos a abrir primero este adhesivo UJU Booster, que es el que vamos a aplicar en los charms para engancharlos en nuestros colgadores. Es un adhesivo bastante innovador, ya lo veréis ahora. Como veis, tiene 3 partes. El tapón, la parte donde trae el adhesivo y aquí que hay como una especie de linterna. Ahora veréis para qué. Bueno, aparte de ser un adhesivo ultra rápido y extra fuerte, como veis, pega, rellena y sella. Y además se aplica luego aplicándole un poquito de luz y hasta que no le aplicamos esa luz, podemos mover lo que estemos intentando pegar, por lo tanto, es corregible la forma en que lo estamos colocando. Una vez le aplicamos la luz, seca del todo y entonces ahí se queda totalmente pegado. El hecho de aplicarle esta lucecita de aquí también hace que no se nos pegue mucho el pegamento en los dedos y que sea mucho más fácil de aplicar. Además, este pegamento no mancha y queda 100% transparente, así que para las cosas de manualidades así pequeñitas como la que vamos a hacer hoy nos viene genial. Esto, como ya sabéis, lo vamos enroscando aquí con lo que abrirá directamente nuestro pegamento y hará que pueda salir por el aplicador, que es este de aquí. Luego lo podemos tapar así para que no se nos caiga el pegamento por ahí y ya lo tenemos preparado para poder aplicarlo. Aquí tenemos esta linternita de luz LED azul, como veis, que es la que aplicamos directamente en el pegamento para que se seque. Una vez tenemos preparado y tapado nuestro adhesivo, vamos a sacar los colgadores. En este caso son unos colgadores adhesivos de huenco, como veis son de plástico blanco directamente. Además tienen lo que es el colgador muy muy finito, con lo que a veces podemos meter una regla de patchwork o cualquier cosa que queramos colgar en el cuarto de costura, una tijera pequeñita, porque esto no es muy grueso y entra casi cualquier cosa. Como os digo, es un almacenaje sin taladro, en este caso Turbo Lock y directamente le quitamos este papelito aquí. Hay una lámina adhesiva que va contra la pared, presionamos y ya queda todo totalmente puesto. Antes de retirarlo y engancharlo en la pared, lo que vamos a hacer es customizar esta parte de aquí arriba utilizando estos charms de diferentes formas. Vamos a coger el pegamento y muy poquito a poco y con toda la calma del mundo, ya os digo, no se seca del todo hasta que no le aplicamos la luz azul, vamos a colocar en la base del charm que queramos colocar una gotita y directamente lo vamos a colocar sobre nuestro colgador. Os aconsejo que cuando vayáis a customizar lo que es el colgador, primero lo pongáis sobre una superficie plana, como veis para no ensuciar la base de corte lo estoy poniendo en el cartón y luego colocáis el charm. ¿Por qué? Porque si el charm es muy grande y es más ancho que lo que es el colgador, cuando lo pongáis contra la pared tocará el charm y no os dejará que el adhesivo del colgador toque a la pared porque hará el charm de tope. Entonces lo ponemos sobre una superficie plana y así sabemos que está en la posición correcta. Una vez ya sabemos dónde va a ir este charm, como veis yo todavía lo puedo mover, me lo puedo pensar, lo puedo cambiar de lado. Una vez lo tengo claro, lo que voy a hacer es aplicarle la luz para que el pegamento seque. La luz se aplica lo más cerca posible del adhesivo, lo acercáis lo máximo posible y esperáis 5 segundos. A los 5 segundos habrá secado del todo el pegamento y ya estará esto súper bien colocado. Bueno, como veis puedo incluso coger el colgador por el charm y aquí no se cae absolutamente nada, la verdad es que el adhesivo es una pasada. Vamos a seguir decorando nuestro colgador poniendo otros charms diferentes. Además las superficies que estamos enganchando con el pegamento no tienen ni siquiera que encajar, sencillamente que el pegamento esté en contacto de una zona con la otra ya se engancha aunque no encajen del todo. Bueno, como veis aquí en los colgadores tengo sencillamente puesta una hembrilla contra la pared, así que la voy a quitar y voy a tapar directamente el agujero poniendo aquí el colgador adhesivo. Y antes de colocar el adhesivo vamos a pasar un poquito una valleta para que la superficie esté limpia y seca. Como veis ya tengo uno colocado aquí y la verdad que queda la mar de chulo, así que vamos a retirar el papel de este. Y una vez tenemos así el colgador al descubierto ya lo podemos directamente encajar en la pared. Presionamos un poquito y listos. La verdad es que queda súper súper bonito. Bueno, no sé vosotros pero yo tengo un montón de washi tapes que utilizo tanto en la costura como para envolver regalos como en oficina y demás. Y voy a organizarlos con este artilugio también de organización sin taladro de huenco, que es para las servilletas de la cocina, pero me va a venir genial para meter los washi tapes en este hierrito que lleva. No solo se puede poner, digamos, contra la pared, sino que también lo podemos poner en una superficie y que caiga hacia abajo. O sea que la verdad que tiene como dos posiciones. Como os digo utiliza el sistema static lock y por lo tanto no hace falta que hagamos agujeros en la pared ni nada. Una vez hayamos puesto las redonditas transparentes sobre esta barra de hierro, lo que hacemos es retirar esta lámina protectora. Y una vez hayamos retirado la lámina protectora, presionamos firmemente y con el sistema static lock directamente se queda enganchada. Estas almohadillas engomadas se abieren directamente por succión debido a la electricidad estática. Por lo tanto la colocamos y presionamos. Además esto lo podemos cambiar de posición en cualquier momento, solo sería estirar y cambiar a otro sitio. Y ahora ya lo podemos ir llenando con nuestros washi tapes. En la segunda parte del vídeo vamos a ordenar todos los enchufes gracias a esta regleta que tiene 5 tomas, además de 2 USBs que nos van a venir genial para el cargador del móvil. Bueno, como os decía, esta base múltiple de Sniper Electric tiene 5 tomas diferentes y además tiene este botón de ON y OFF y además también trae 2 USBs que hoy en día con los teléfonos móviles, las tablets y demás pues vienen fenomenal. Además los enchufes vienen preparados para la seguridad por los niños y como os decía antes el cable tiene 1,5m de largo, por lo tanto lo podemos colocar allá donde nos venga bien. Además esta regleta también la podemos poner con dos tornillos en la pared por si nos interesa tenerla en vertical. Yo por ahora la voy a mantener en una superficie plana en la parte de atrás de las máquinas de coser y la verdad es que es una pasada porque podemos tener todos los dispositivos a la vez enchufados. Y no solo es bonita como os decía, sino que también garantiza una protección de la electrónica del hogar, en este caso del despacho de costura, de las posibles alteraciones eléctricas que pueda haber. Bueno mirad que fina que queda, la verdad es que se ve todo súper limpio comparado con el caos que tenía yo aquí antes y ahora pues le damos a este botoncito y ya lo tenemos encendido y funcionando. La verdad es que aparte que es bonita queda súper recogidito todo. Bueno familia, espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre tips para nuestro cuarto de costura y que esté súper organizadito. Todos los materiales que he utilizado en este vídeo los tenéis aquí abajo en la caja de información, el adhesivo de Uho, los colgadores tanto de la pared como de washi tapes de Winko y también la base múltiple de Snaver Electric. También os dejo un enlace al post del blog donde podéis ver más fotos y tener mucha más información sobre este vídeo de hoy y además podéis consultar más vídeos sobre el hogar en mihogarmejor.com o en la sección de aquí de mi canal de YouTube de hogar. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, deditos arriba, suscribíos al canal. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchos besos, chao. Chau. Chau.